Hola amigos, Casa Rural, México, Puebla, Tehuacán Iniciando el año Casa Rural, 14 Maldita sea mi suerte, Pedro Infante Ahora les voy a canetar a las niñas por bonitas A las nietas por viejitas y a mi amor por olvidar Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo Cuántas cortolas en vuelo, pero cuánto gavilar Sopilotes a volar, presumido gavilar La paloma de San Juan le puede desplumar Solo quiero contemplar tus ojitos y besar Tu boquita sin igual que me hace tanto mal Maldita sea mi suerte, mi vida, mi vida me la han cobrado Pero a mí me han dejado mi amor que te quiere y que buscará Dame de despedida mi vida, mi vida nomás un beso Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida te entrego yo En los versos del cantar hay uno que a mí me gusta En el tonto que se asusta con su sombra al caminar Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le duela Que te besos te consuela, te consuela de verdad Son pilotes a volar, presumido gavilán La paloma de San Juan lo puede desplumar Solo quiero contemplar tus ojitos y besar Tu boquita sin igual que me hace tanto mal Maldita sea mi suerte, mi vida, mi vida me la han robado Pero a mí me han dejado mi amor que te quiere y te busca Dame de despedida mi vida, mi vida nomás un beso Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida, te entrego yo Dame de despedida mi vida, 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 Gracias.